A comprar va Doña Graz Ya va a estar pensando, no sería que le dio pista ¿Quién es argentino? Esa de que en Sato de Hortel Ah, o sea que usted me anda consiguiendo novia Ah, nos mandamos bien entonces Tráigala Si lo malo es que no sé quién es No, pues mire como carga, ve No, pues que está lenta, no Ay, mire que cuando yo digo es que le hace Esta amiga es pajera, no Mi amiga es la pajera Un bolón Yo no le creo Fue que mandé el pelo yo Ah, pues tiene pista, no Y el físico de java Hombre De lo que le quito a Lupe Ay no, ¿por qué? ¿De eso? Que le dio una malteada Una malteada No es de ella Ah, pues sí, pero es una malteada De las que yo tengo guardadas Pero como está eso que dije que no la atiende Luis y mire donde le trae eso? Ah, pero, pero está bonita Porque está mirando usted No, no No, es que esta amiga Es que yo no le creo nada Fico Porque está mirando usted ¿Qué está haciendo? Porque yo miro Porque mire usted ¿Qué está haciendo? ¿Y cómo va a hacer eso? Que entonces a cada rato ando viendo Como la atiende Me extraña que mucho Que mucho solo porque yo mire Que nos ayude ¿Ah? Usted viene para acá Para que me vean en presión No, pero es que doña Gerardia Quiere que me venga a vivir aquí con ella No, también Las cosas Voy a sacarle un jugo aquí mejor Como ella dice que me quiere regalar Doña Gerardia a los camarajos le va a dar ¿Quién no le digo? Va pues, ahí está Entonces aquí hay tres No van a estar diciendo amigos Que le como lo de doña Gerardia Si ustedes mismos dijeron que Que por qué no me daba nada Entonces aquí la estoy agarrando Todo lo que es tan sucio Quiero lavarlo aquí No, no es sucio Si no que es lo que le ha caído Refresco Y ponle abajo Va a comprar va doña Gerardia Ah Ya va a estar pensando No sería que le dio pista de escondida Si Jajaja 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 Ahí está el suyo Doña Gerardia Ya va a decir Usted no sería que le dio pista de escondida Que va a comprar Así le pregunto a la amiga La Argentina De los Estados Ajá Si bien el chamanco Vale es alguien de usted Si bien Dice que a mí se irá a venir para Para Honduras Para quedarse con usted ¿Quién es argentino? Esa de De que vive en Sato y Golpe Ah o sea que usted me anda consiguiendo novia Ah no Andamos bien entonces Tráigala Si lo malo es que no sé quién es Jajaja Tan como aquel que dijo Viren amigos Dijo Que novia tan bonita la que tengo Dijo Blanca En serio le dijo el otro Si mira que bonita Y lo malo es que no me acuerdo quién es Dijo Andaba bien bolo cuando La consiguió Jajaja Ninguna foto me ha enseñado Ahí no tenemos Ya ves que una en la lucha Que le enseñe la foto de ella Pues si para conocerla A ver quién será Antiojada Antiojuda ¿Dónde dejaría el avión? Dígale Ahí la voy después Vaya pues Amigos vamos a hacer un corte Porque voy a comerme este Eh Unos churros Y tomarme este Jugo Y los camarajos ahí tienen los de ellos también va Ajá Bueno entonces vamos a la acción No hombre doña Jalá Dije que usted mucho molesta No Dijo Amiga Pero es que usted está lavando Lo que ya lavó Lupe no jajaja ¿Cuál es la chamaca? Lavó esto Lupe No Si no nos lavó de que se fue y nos lavó ¿Nos lavó va? Jajaja ¿Para dónde se fue Lupe? Para que lavó ¿O del papá? ¿O del novio es suyo? Jajaja Dijo que es novio mija No tengo una acción ¿Nos doña Jalára tiene novio? Así feo Homente que este es el novio Jajaja Al camarajo Al camarajo le vamos a echar Jajaja Usted amigo dice Mejor que usted es mi novia Jajaja Yo lo voy a joder Jajaja Bailarina Póngale doña Gerarda para que vayamos a ver dónde es que vamos a hacer la casa Le gusta joderme Tiene que echar los tomates No es la que me gusta molestarme Y después no aguanta Jajaja Jajaja Bueno en estos momentos tenemos a la bailarina Que por ratito se le olvida que esta enferma Póngale porque vamos a entrar en eso No es la que me gusta ¿Le entra esa paila? No es la que usted tiene fuerza Creo que ya le voy a poner a la que me anda a tu Más bien Ya se me ha echado la pierna Ah Vamos a ver Vaya chico yo no le creo y más cuando la grabamos se viene otra vez para el sal esto otra baila sí porque ya nos vamos como dice que va a meter los en los sueros a la refri y es que no se le agregan le van a agregar así que sólo se los puede tener abiertos 24 horas no pero este poquito le falta que meta piedras vaya mejor yo le voy a alzar a la otra de vuelta vale se cayó una papa sabe que es lo que me alegra a mí que doña gerarda está bien alentada no hombre usted está bien alentada lo va a meter a la refri una vez pues sí bueno arreglamos allí y tan bravo usted no ahí le abro la refri ahí está y bailarina le va a tirar un tomatazo un papazo esta amiga está bien alentada mi amiga la alentada le voy a decir así le vamos a decir imagínese que queriendo meter los ceros a la refri un poquito le falta que meta palos también cuando acuerde tiene un tercio de leña dentro de la refri también no madurito es que está maduro es doña Gerarda que pedazo de sandía la que le trajimos a ver esta sandía allí bailarina nos cae nos cae nos cae nos cae nos cae nos cae es que tiene un montón eso fue lo que le trajimos la vez pasada ya los comimos bueno y eso fue fue el que mandé al pueblo yo ah pues usted es en pista ya en pisciclo hombre me estoy sacando de lo que le saque de lo que le quito a Lupe ay no porque de eso anciano jajaja cállese mi hijo póngale porque tenemos que ir a ver donde es que vamos a hacer la casa o de eso ahí doña Gerarda ahí después lo mete este repollo cuándo acuerde va a ser gran recibo de la luz ah si 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 lo quieres aquí también porque aquí aquí que no hay dos puestos de huerta no ah 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 así dejez hombre vaya como nombre está bien y están volveré de aquí a navidad si tiene llenas a refri amiga viendo a la cámara doña Gerarda a quien le va a dar las gracias escúcheme otra vez no pero de las gracias pero ya voy a venir camina por rato bien poquito le falta salir al trote quiero bueno ya le voy a decir gracias a quien fue otra vez la bailarina para que le de gracias doña bailarina espere yo me quedo hombre no jodas apúrese yo me quedo ah no jodas a usted todo le pegan a que tengo dos de muerto ah no jodas solo falta que salga con calentura también venga bailarina viendo por la cámara mire todo eso que usted tiene en la refri doña Gerarda quiero decirle que el día de hoy todo lo que usted tiene en la refri va todito ajá jajaja jajaja la mitad que yo la compre no de cosas pues déjeme hablar no jodas déjeme hablar porque voy a dar el patrocinador mire pero que me atrello si quiero decirle si déjeme hablar escúcheme cállese mire vea jajaja jajaja espere siempre mire toda la fe se llena de 10 mil dólares mire vea Vamos a decir aquí el donador Mira vea Todo lo que usted quiera No, pero es que no me deja hablar Déjame hablar De la mitad Si, pero espere Para que miren ellos No, no jodas y empieza a abrir la refri Esto es lo que trae usted Mira, mitad que se yo allá No hombre, espere, cerremos otra vez Si es que lo otro yo se lo traje la vez pasada también No, no jodas, tiempo pasado No hombre, no jodas Deje cosa, vamos otra vez Escúchame Todo lo que usted tiene en la refri Gracias al patrocinio de Henry López Y Milagro Suazo